Vale, pues para desblocar este logro tenemos que estar en la cima, haber superado ya todas las misiones que hay de la historia principal, si no recuerdo mal, creo que eso es necesario, y luego buscar nueve códigos secretos de color morado, son unas letras, en un idioma que no sé cuál es ahora, pero bueno, son nueve y los vemos aquí ya repartidos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo, creo que era aquí, que hay dos, correcto, aquí hay dos, pero son nueve en total, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cada uno, ¿dónde está? Vale, el primero lo tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Abajo, en la parte inferior, así que nos acercamos a él y le damos a observar, en principio no hay que tener puesto el canalizador lumínico, creo que no hay que tenerlo porque de lo contrario no podíamos darle a observar, así que ahí está el primero. Vale, pues por este túnel tenemos aquí otro código secreto, que bueno, no me deja ahora, vale, no sé por qué no me dejaba la verdad, pero bueno, ahí está. Bien, aquí tenemos otro más, señores, no tiene pérdida, así que ¡pum! Observar el tercero. Vale, aquí tenemos dos, pero bueno, el que os voy a mostrar ahora está en la parte inferior, ¿de acuerdo? Que es justo este, así que lo observamos. Vale, pues sí, el otro está arriba, así que hemos ido a por el de abajo y ahora vamos a por el de arriba. ¡Y pum! Vale, pues aquí tenemos otro más, justamente aquí, había un enemigo ahí, pero bueno, ese enemigo que le den, cerdo. Vale, pues ahí está, otro más. Vale, pues otro código lo tenemos aquí, ahí arriba. ¡Pum! Observadísimo. Bien, pues este código está cerca del anterior, justamente aquí, así que observadísimo también. Vale, pues el último código lo tenemos aquí arriba, así que señores, ahora sí. Un rumor de nueve letras, desbloqueado. Ahí está, encuentra todos los códigos secretos, encontradísimos.